Hola, bienvenidos a la Universidad Continental. Mi nombre es Ubaldo Contreras Bilbao, analista de programación académica de la modalidad semipresencial. Me pueden ubicar en el siguiente contacto. Mi correo es ucontreras.edu.p. Pueden también marcar al número 064-48-14-30, anexo 73-10. Me ubico en el pabellón administrativo, pabellón A, segundo piso, para poder atenderlos sus consultas en los siguientes horarios. Muchas gracias.